Bienvenidos a nuestro análisis turístico. Hoy destacamos las tendencias en reservas hoteleras para el verano 2024, con datos sorprendentes comparados con el año anterior. Las estadísticas revelan tendencias sorprendentes en el turismo global. Europa se mantiene en la cima turística captando el 70% de las reservas de hoteles, lo que refleja un aumento del 36% en comparación con el año anterior. El interés específico en los países europeos lo encabeza el Reino Unido junto a España, ambos con crecimientos del 38% y 23%. Esta revitalización es aún más evidente en Alemania, con un aumento espectacular del 60%. En América, los viajeros eligen principalmente Estados Unidos, con un notable crecimiento de reservas del 56%. De China y Tailandia, con 192% y 211% respectivamente. Demuestra ser la región con el crecimiento más dinámico y prometedor en este verano del 2024. Desde Travelgate, saludos.